Vale, mira, vamos a hacer una cosa Vamos a quitar esto de aquí, ¿vale? Vamos a quitar todo esto, ¿vale? Y os voy a contar una cosa Hay una manera de ordenar listas, ¿vale? Que es el método sort Esto está en una clase que se llama collections Entonces yo digo collections.sort ¿Vale? Y le paso esta lista de ventas Me lo va a ordenar, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo simplemente Bueno, vamos a hacerlo con un for Vamos a hacer una cosa Vamos a recorrer la lista antes Y vamos a recorrerla después Y veréis, ¿vale? Entonces digo for each Por cada float que haya en la lista de ventas ¿Vale? Voy a hacer un sort de object ¿Qué te pasa? ¿Qué? Tú haces for Le pones una E y haces control espacio ¿Lo sabíais? Vale Vale, pues for E Control espacio Y él ya lo sabe Ya te pone object, elementos, puntos Y la lista, ¿vale? Bien, en este caso La lista que voy a recorrer Es lista ventas Y... Fijaos que listo Ese es más listo que la hostia, macho Yo quiero uno de estos para casa Mirad, call Le hago doble clic Le pego La lista Eh, eh, no Qué pena No, es que... A ver No, pero lo que yo quería es que Si le pego Ah, eso Él solo me pone que es float ¿Vale? Lo que pasa que Él Lo que dice es Si esto se llama lista ventas Pues yo le llamo lista venta ¿Vale? Esto no tiene sentido Sería venta o precio o algo así ¿Vale? Bueno, entonces Lo que queremos simplemente es sacar Hacer un sort Y sacar lo que es la venta ¿Vale? Bien Vamos a hacerlo antes de... Antes del sort Y después del sort ¿Vale? Entonces si queréis ponemos aquí un sort Antes del sort Y otro sort Que es después del sort Del... Del sort ¿Vale? Sort En catalán es suerte En inglés es ordenar ¿Vale? Entonces si yo le doy al play Voy a meter los números ¿Vale? 4 8 7 3 45 O 56 Esto me da igual ¿Vale? Ta ta Y menos 1 ¿Vale? Entonces Antes del sort A ver Antes del sort ¿Vale? Y como son float Me los pone así ¿No? En el orden en el que yo lo he metido 4 8 7 3 56 Pero después del sort Cha cha Se han ordenado Si Eso es Entonces con coger la cero Y la última Ya tienes el mínimo y el máximo ¿Eh? Vale Bueno a ver Esto de collection sort Con números Es súper rápido Y súper fácil ¿Vale? ¿Por qué? Porque los números La clase En este caso La clase float Si yo la pincho Implementa Implementa Una cosa que se llama Comparable ¿Vale? Comparable es una interfaz ¿Vale? Y tiene básicamente Un método ¿Vale? Que por supuesto No está implementado Porque es una interfaz Que es el método Comparar con ¿Vale? Comparar tú Entonces Lo que hace esto es Llamar al método Comparar ¿Vale? Para comparar El 8 con el 1 El 5 con el 4 El 3 con el 6 Entonces hace todas las combinaciones El método Comparar tú Lo que hace es Me devuelve un menos 1 Un 0 O un más 1 ¿Vale? Entonces en función de eso Él lo ordena Pero bueno La gracia no es eso Que nos puede ayudar Sino La gracia es que yo puedo Comparar lo que me dé la gana Yo puedo comparar contactos ¿Cómo? Pues yo que sé Por la edad del contacto O por lo lejos que está O por el número de letras De su nombre O por lo que me dé la gana ¿Vale? Eso sí Para poder hacerlo Mi método Mi clase contacto Tiene que implementar Tiene que implementar Comparable ¿Vale? Para que yo pueda Crearle el método Comparar ¿Vale? Porque él no sabe Yo tengo dos objetos contacto Imaginaos Con su nombre y su edad Y su nombre y su edad ¿Cómo sé yo cuál es mayor que otro? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál sería el criterio? Pues puede ser por la edad O puede ser por la primera letra O puede ser por lo que sea Imaginaos O quiero ordenar Digamos Imaginaos Tengo la clase autor Autor de libros ¿No? Y los quiero ordenar En función de Hombre pues Yo que sé Si los quiero poner Digamos de mayor entre comillas A menor No los ordeno por la edad Los ordeno a lo mejor Por el número de libros Que han vendido O por tal Pero eso es un criterio humano El comparar Por el número de libros Que han vendido ¿Vale? No es un criterio Digamos Natural Como es la comparación De dos números ¿Vale? Entonces En nuestra clase autor Deberíamos Implementar El método CompareTo ¿Vale? Entonces Ahora vamos a hacer un ejemplo Con una clase contacto Y luego lo vais a hacer vosotros Con el autor ¿Vale? Cuando yo le he dicho Que Me ordene La lista de contactos Perdón ¿Dónde estoy? Estoy perdido Yo le he dicho Que me Ordene La lista de ventas ¿Vale? Como la lista de ventas Dentro tenía Floats Los Floats Ya lo habéis visto La clase Float Implementa Implementa ¿Vale? Implementa Aquí lo tenéis Implements comparable ¿Vale? Entonces Como implementa comparable Obligatoriamente Tiene que implementar Un método Que se llama CompareTo Que estará por aquí A ver si lo vemos CompareTo CompareTo ¿Vale? CompareTo ¿Vale? Entonces Lo que hace es comparar El valor Con otro valor ¿Vale? Entonces lo que hace es Realmente lo que hace es Todo el rato Llamar a Imaginaos que yo tengo Dos Floats Float A Igual a 3 con 25 F Y Float B ¿Vale? Lo pongo como clase ¿Vale? No lo pongo como tipo primitivo Pero en el fondo da lo mismo 3,86 89 Lo que hace es Lo que está haciendo todo el rato Es llamar a A. CompareTo B ¿Vale? ¿Ok? Lo que hace es todo el rato Llamar a ese método Comparar 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 ¿Vale? Bien Entonces nosotros Estos son números Entonces como Float Ya tiene implementado Ese CompareTo Pues él va comparando Y al final me los ordena ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es Una clase contacto ¿Vale? Que me los va a ordenar O una clase persona Que me va a ordenar las personas En función de la edad ¿Vale? Entonces me creo mi FileNewProject Le digo Next ¿Vale? Le digo Comparador Personas O Proyecto Persona O lo que sea ¿Vale? Y Bueno Voy a cerrarme todas las pestañas Close All Discard ¿Vale? Y entra aquí en el paquete Al botón derecho New Java Class Le damos Clase Principal Y a esta clase principal Le meto el método Main PSVMain PSVM Y Me voy a crear también Una clase Persona Botón derecho New Java Class Clase Persona ¿Vale? Es una tontería Pero las personas Las voy a comparar Por la edad ¿Vale? Voy a ordenarlas Por su edad Entonces Me creo mis dos propiedades El nombre Y me creo su edad Que es un entero Me meto mi constructor Esto es lo de siempre ¿Vale? Select All Y me meto sus getters ¿Vale? Insert Code Getter ¿Vale? Bueno Vale Entonces Como os he dicho Comparar dos números Es muy fácil ¿Vale? Un número mayor que otro Pero comparar dos objetos Persona No O sea No es que no sea fácil Es que ¿Cómo comparar dos objetos Persona? Puedes compararlas por la edad Por la altura Por lo que digo Por si viven cerca Por si viven lejos Por el número de letras De su nombre Por el orden alfabético De su nombre Por lo que quieras ¿Vale? Entonces nosotros Para que Las clases personas Se puedan ordenar Necesitamos que las Que poder comparar Dos objetos persona Entre ellos Y para poder comparar Dos objetos persona Entre ellos Lo que vamos a implementar Es la clase comparable O perdón La interfaz comparable ¿Vale? Os recuerdo que Comparable O sea Perdón Una interface Es como una clase Entre comillas Que sus métodos No están implementados En este caso Solamente tiene un método ¿Vale? Y Se llama Compare tú Devuelve un entero Y recibe un objeto Un objeto De tipo T De tipo type ¿Vale? De tipo type En nuestro comparador Nuestro comparador Va a comparar Objetos de tipo persona ¿Vale? Entonces Cuando yo compare Voy a comparar una persona Con otra persona Entonces le pongo aquí La palabra persona Y se me pone en rojo Porque si lo leo Me dice Persona is not abstract And does not override Abstract method Compare to ¿Vale? Es decir La clase persona No es abstracta Y no está sobre escribiendo O si sobre escribiendo O creando el método Compare tú ¿Vale? Por eso se queja Esto ya lo habéis visto Cuando hemos hablado De las interfaces Así que le digo ¿Vale? Implementa los métodos abstractos Bien Entonces Lo que yo necesito aquí dentro Es escribir el código Para poder comparar dos personas ¿Vale? Esto lo que va a hacer Es Cuando yo llame aquí A este método Cuando diga por ejemplo Digo persona Me voy a inventar Persona P igual a new persona Y le voy a llamar Ana Y le dice que tiene 35 años Y luego va a haber otra persona Que va a ser Q Va a ser José Y va a tener 45 años ¿Vale? Entonces Persona L ¿Por qué está esto en rojo? Pues Igual he puesto uno Porque pensaba poner Q Vale, gracias Vale, entonces ¿Cómo funciona esto? Funciona que yo ahora puedo hacer P.compareToQ ¿Vale? Puedo comparar P y Q Y esto me va a devolver un número ¿Vale? Entonces fijaos Que al comparar Le va a llegar El objeto P Y lo comparar con Q Entonces Aquí en el Perdón En el método comparar ¿Vale? Me aparece aquí un argumento Que es La otra persona ¿Vale? Entonces Lo que te dice es Este método Dice Compara este objeto Con el especificado O sea El que digamos El objeto Porque es No sé qué punto Compare tú Con el que le paso Como argumento ¿Vale? Entonces Aquí dentro Hay Si quiero hacerlo por edades Hay dos edades Hay una Que es la edad Digamos Edad 1 Que es Dis.edad ¿Vale? Que es la edad De En este caso Sería P El que yo le pongo P ¿Vale? Y otro que es La edad De este Que es la edad Del 2 Edad 2 Que es Arc 0 ¿Vale? Se llama Arc 0 Lo podemos llamar P si queréis P punto Edad ¿Vale? Vosotros no estáis acostumbrados A ver A acceder a las propiedades ¿A que no? A que para acceder a las propiedades Usáis los métodos get Aquí no hace falta ¿Por qué? Porque estoy en la propia clase persona Entonces Si puedo acceder a esas propiedades ¿Vale? Entonces Lo que voy a hacer ahora Es decir Si Edad 1 Es menor que edad 2 Edad 2 ¿Vale? Aquí se trata de devolver En unos casos 1 En otros casos menos 1 En otros casos 0 ¿Vale? Ahora ¿Cómo la El orden en que lo devuelva? Bueno Pues eso Va a depender de si quiero que me lo haga De menor a mayor O de mayor a menor ¿Vale? Entonces digo Si la edad 1 Es menor que la edad 2 Que me devuelva menos 1 Y si La edad 2 Es menor que la edad 1 ¿Vale? Que me devuelva 1 Más 1 Y si no O sea Si son iguales ¿Vale? No voy a poner ni else Voy a poner directamente return 0 ¿Vale? Así es como funciona Bien Entonces cuando yo quiera comparar Estas dos personas Pues puedo decir Si queréis Podemos aquí sobreescribir el toString Para sacarlo y que quede bonito ¿Vale? Simplemente con esas cosas ¿Vale? Entonces A esto me va a devolver un número ¿Vale? Int n me va a devolver un número Que va a ser Menos 1, 0 o 1 ¿Vale? Entonces puedo decir Si n Es igual a 1 ¿Vale? Pues puedo poner South South Que por ejemplo Q Es Mayor Que P No sé si va a salir mayor o menor O algo así ¿Vale? Else If O si es igual a N Es igual A menos 1 Pues es al revés ¿No? Q Es menor que Q Que P Y Si es 0 Q Es igual a P ¿Vale? Vamos a darle a guardar Le damos al play Vale Y me está Fijaos Lo está comparando Pero está devolviéndolo al revés Vamos Lo está haciendo al revés ¿Vale? Está poniendo primero El de 45 Y luego el de 35 ¿Vale? Pues esto ¿Cómo se hace? Se puede cambiar Pues por ejemplo En el compare tú Decirle Si el 1 es menor que el 2 Devuelves un 1 Si el 2 es menor que el 1 Devuelves un menos 1 Y si son iguales Siempre se devuelve 0 ¿Vale? Y si lo diagraba al play otra vez Me dice que Este El de 45 Es mayor que El de 35 ¿Vale? Puedo cambiar los valores Puedo poner por ejemplo Este 15 Si lo doy a grabar Este es menor que este ¿Vale? Bien Entonces esto es para comparar entre dos Si yo tengo una lista de objetos persona Y las quiero ordenar por su edad ¿Vale? Puedo usar Lo que hemos usado antes del sort Para ordenar Pero obligatoriamente Para ordenar objetos persona O cualquier tipo de objeto Para ordenarlos Obligatoriamente Tienen que meter Tienen que haber un método Compare tú Para poder comparar Para saber cuál es mayor o menor Necesito que esté Implementado ¿Vale? Como aquí ya está implementado Pues me puedo crear Un array list De objetos persona ¿Vale? Manuel ¿Cuál más? Pues venga Teresa Teresa Que tenga 5 ¿Vale? Entonces ya Yo ya no voy a comparar uno con otro Sino que las voy a meter todas en un array list De objetos persona Esto es muy típico O es muy útil Porque hay muchos Hay varios Bueno Sobre todo ejercicios Tipos de Ordena No sé qué Y entonces Sabiendo esto Del Del comparable Nos sirve para ordenar cosas ¿Vale? Por la edad Por el número de letras Por cualquier Parámetro que tengamos ¿Vale? Vale Entonces A este lista personas Le añadimos Estas p Z Q X ¿Vale? Add p Z Q X ¿Vale? P Z Q X ¿Vale? Ahora mismo En el array list ¿Vale? Si yo lo recorro Si yo digo Que me lo saques ¿Vale? For each Por cada Persona Persona Que llamo p Que esté En lista personas ¿Vale? El array list ¿Qué le pasa a esto? Variable p Ah Que ya está aquí definida ¿Vale? Vale Entonces Por cada persona Que esté en la lista de personas Voy a hacerle un shout ¿Vale? Entonces El array list No No tiene ningún orden En principio Sino como yo le haya metido las cosas ¿Vale? Ese es su orden ¿Vale? Entonces Pues me saca Ana de 35 Manuel de 65 José de 15 Y Teresa de 55 Si yo le digo ahora Que me lo ordene ¿Vale? Si yo digo Lista personas Perdón Collection Collections Punto sort Y le digo que me ordene La lista de personas Si yo luego Vuelvo a imprimir El array list El array list Ha cambiado De orden ¿Vale? Le grabo Le doy al play Vale Entonces Cuando yo le he metido Le he metido en este orden Ana, Manuel, José, Teresa Manuel ¿Eh? 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 Ah Vale, vale, vale Perdón Vale Es que se me ha olvidado poner Vale Vamos a poner aquí un Antes de ordenarle ¿Vale? Antes de ordenar Antes del sort ¿Vale? Y después del sort ¿Vale? Claro que si no Después del sort Vale Gracias Entonces Antes del sort El orden es El orden en el que lo he metido ¿Vale? Y después del sort Es De mayor a menor Si quiero hacerlo de menor a mayor Ya sabéis que lo único que hay que hacer es cambiar el compare to ¿Vale? Pero fijaos como funciona esto por dentro Lo que voy a hacer ahora es En este compare to ¿Vale? En este compare to Voy a poner un sort Que diga Comparando a no se quien con no se cuantos ¿Vale? ¿Cómo? Pues voy a poner Comparando A Dis punto nombre ¿Vale? O sea A ver ¿Qué es esto de dis punto nombre? Esperáis Con P punto nombre ¿Vale? A ver En este compare to Aquí a este compare to llegan dos objetos persona Uno Que es El cuando Aquí no lo estoy poniendo Pero cuando antes he puesto P compare to Q ¿Os acordáis? Yo he puesto antes P punto compare to Q ¿Vale? Cuando yo llamo al método compare to Le llega Un objeto persona Que es ese P Y otro objeto persona Que es este Q Cuando yo Dentro del método compare to Digo dis punto nombre O dis punto edad Me estoy refiriendo Al nombre y a la edad De P Que es el objeto que le llama Y cuando Y cuando pongo P punto Nombre O P punto edad Me estoy refiriendo a la que me pasan como argumento ¿Lo veis? Entonces Son dos edades Una que es la del objeto que me llama Y otra que es la del objeto que me pasen Entonces Lo que quiero que veáis es como Cuando yo llamo al short Ese short Lo que va haciendo es Llamar al compare to Y va comparando Todas las personas con otras Y según si me devuelven un menos uno Un cero O un menos uno Lo ordena ¿Vale? Si le damos al play Vale Esto Comparando a Ana con José Esto es porque Esta línea la he puesto aquí Porque he puesto aquí esta línea ¿Vale? Voy a quitarla ¿Vale? Porque aquí no estaba O sea no me interesa que esté Voy a darle al play Vale Entonces Antes del short Me sale todo este churro Ahora he llamado al short Y al llamar al short El short Ha ido llamando al compare to Todas las veces que ha necesitado Para ir comparando Manuel con Ana José con Manuel José con Ana Teresa con Ana Teresa con Manuel ¿Vale? Esa especie de bucle Que hacíamos nosotros Cuando queríamos sacar el máximo En los números Nos lo hace él ¿Vale? Y así nos lo ha ordenado ¿Lo veis? Bueno Pues este es el método O perdón Este es el La interfaz comparable Comparable Es que se puede comparar ¿Lo entendéis? ¿Más o menos? Vale Vamos a hacer una ¿Eh? Vale